... la salida en este compromiso Hipódromo, presidente Ramón, donde se vive la emoción Se dio la salida, dispareja, salió lento allá Se exige rápidamente por la parte de afuera Se va a la punta, rana de oro con cuerpo y medio en el segundo lugar Se le acomoda por el centro, celoso del viene En la parte interior, viene acomodándose, palo de rosa Afuera va quedando la ilíada en el quinto lugar Trata de mover por la parte del medio, el caballo colérico Adelante cuando faltan 900 metros Mantiene una cabeza por la parte interior, rana de oro Celoso del viene, está segundo, palo de rosa en el tercero En el cuarto va quedando la ilíada, más afuera colérico Cuando faltan 600 en 24 dosas Adelante se mantiene siempre, celoso del viene Mantiene un cuerpo colérico, está avanzando con el ilíada En el cuarto lugar por la parte del medio, Batani Cuando faltan los últimos 400 finales, abrieron bastante Allá por ahí está la margarita, celoso del viene, se defiende con colérico por la parte del medio En el tercero viene avanzando por la parte del medio, el ejemplar Batani por la parte de adentro Viene avanzando también el caballo blanco quedó afuera distante Adelante se mantiene siempre por medio cuerpo, cuerpo y medio Batani En el segundo lugar va quedando colérico Batani se está despidiendo con cuatro cuerpos El ganador, segundo para colérico Tercero Pancho, pólvora más atrás Se exhibe después de Llega el caballo palo de rosa en el último elíada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!